Como están amigos del país y del mundo que la han venido y escuchan corrientes de tarde, los saludo a Juan Pablo Peralta, este periodista acreditado permanente acá en Casa Rosada, cerrando la semana, para contarles que Alberto Fernández tuvo una sola actividad en su agenda pública alejada de los problemas económicos, de la gestión del Estado, inclusive la campaña política fue hacer una de sus clásicas recorridas de obras sin terminar, que están en ejecución, en este caso fue la autopista 6 a Cañuelas. Temprano Sergio Massa salió a anunciar el pago que faltaba al FMI de 775 millones de dólares, a través de un nuevo acreedor que obtiene el Estado argentino, Qatar, que nos prestó ese dinero con un interés nominal anual del 4,083%, recordemos que ya la Confederación Andina del Comento, la CAF, prestó hace días mil millones de dólares, más yuanes que se usaron de la reserva del Banco Central, del famoso swap chino, para cubrir con esos compromisos, parecía que los mercados se iban a calmar, porque ayer el dólar nuevo había llegado a los 577, bueno, arrancó la mañana un poco más abajo, 568, pero en el transcurso del día termina cerrando a 574. Los financieros también muy altos, el MEP, que se puede adquirir a través de HomeBanco y si se tiene el dinero, 515,04, y el contado con liquidación que usan las empresas, 547,75. Hablando de devaluaciones del peso, el oficial hay que mirarlos, se acerca a los 300, están 291, y el riesgo país que subió 2.020 puntos. Vale decir que en medio de la campaña electoral y estos números que no son favorables para la candidatura de Sergio Massa, Alberto Fernández se va a alejar más de todo esto, porque tiene una lista de viajes bastante extensa en el ARC-01, con amplias comitivas, seguramente recibirá una lluvia de críticas por los gastos en dólares por todo esto, va a ir a Asunción a la toma en poder de Santiago Peña, primero el 15 de agosto, luego tiene una invitación, hay que ver si esto se confirma, a la cumbre de Crimea en Kiev, Ucrania, el 23 de agosto, cumbre de los BRIC el 22 y 24 de agosto en Sudáfrica, el 11 de septiembre en la invitación donde seguramente como se cruzan las fechas será otra delegación, ahí en Santiago de Chile, donde se hace un acto para repudiar el golpe de Estado a Salvador Allende, el 9 y 10, también la 18, cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20 en Nueva Delhi, India, y se cruzan otros destinos en septiembre que tienen que ver con la Asamblea General de la ONU y el encuentro del G77 en Cuba 15 y 16 de septiembre, veremos a cuál de todos va, pero va a ir a muchos. De cariño para todos.